Chorrillos se creó en 1857, limita con Barranco, San Juan de Miraflores, Surco y Villa El Salvador y es sumar lo que ha marcado la personalidad del distrito. Aquí en Chorrillos estuvo el balneario más lujoso del siglo XIX. Esta es tierra de pescadores y su gastronomía hace que la gente cruce toda la ciudad de Lima para sentarse a comer cerca a su mar. En Chorrillos hay buenas playas y aquí está una de las imágenes más célebres de la Costa Verde, el Morro Solar. Justo en el Morro nos enteramos de un proyecto que surgió de un grupo de deportistas con el fin de apoyar al desarrollo de los jóvenes de un humilde asentamiento que está en las faldas del Morro y que se llama Alto Perú. ¿De qué se trata? Pues que deportes como la tabla hawaiana sirvan para enrumbar mejor la vida de los chicos. Ya saben, mente sana en cuerpo sano. Sí, yo creo que cada vez es más fuerte eso y es la tendencia que se está marcando, ¿no? Que no es ahora uno que uno va a una playa, utiliza los recursos o algún lugar utiliza los recursos y te quitas, sino que hay que trabajar con las comunidades locales, hay que dejar algo de ingresos para las personas que viven allí, hay que tratar de buscar ese tipo de desarrollo, ¿no? Yo creo que uno de los temas de la pobreza yo creo que más que nada es la falta de oportunidades, ¿no? Y la falta de ilusiones y ganas de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces algo que pasaba al principio era no se ilusionaban mucho con las clases o con estudiar o con tener algún proyecto o proyectos a futuro. ¿Qué quieres ser de grande? No, ni siquiera sabían, ¿no? Entonces un poco lo que tratamos es de darle más opciones, ¿no? Decirle que el único camino no es en una universidad, por ejemplo, ¿no? Que puedes estudiar arte, puedes dedicarte al deporte, puedes hacer tus propias empresas, no sé, darles más estímulos, ¿no? Estímulos a través de la tabla, a través de la pintura, a través del skate, a través de simplemente conocer a más gente, ¿no? Y darles más oportunidades a los chicos, ¿no? Chorrillos es un buen escenario para iniciarse en la tabla. Y así en una de sus playas los surfistas comparten con los hijos de los pescadores su experiencia. Dejasen conocer este mundo cercano que antes lo veían solo de lejos. Digamos que ellos vienen hasta de familias de pescadores, ¿no? Entonces, digamos que tienen un vínculo familiar ya con el mar desde hace años, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos agarrado un poco de esa fortaleza que tiene el barrio, de esa cualidad, y les hemos helado solo unas tablas, digamos, les hemos enseñado un poco. Pero ya la relación de los chicos con el mar, que no tienen nieve, que son así mandados en el agua, ya esa es su propia cualidad, de los chicos, ¿no? Digamos que lo central del proyecto es la tabla jagoyana. Luego, por iniciativa de los chicos, empezamos a agarrar el skate downfield, que el barrio es todo en una camina, entonces, al toque agarraron mucha... Son unos capos, son unos capos así de downfield. Pero ellos mismos armados esos skates, ¿no? La idea está dando resultados e incluso se están haciendo festivales. Más talleres, de batucada, de capoeira. Alto Perú, cada vez más arriba, hasta lo más alto del morro y de las olas. Y justo aquí arriba, en el morro, están esperándonos un par de amigos, Gustavo y Felipe. Expertos con el skate en la modalidad de downfield. El morro solar es su base de operaciones. Un poco, ¿no? Va aprendiendo y va agarrando técnica, ¿no? Es un muy buen lugar para practicar acá el downfield en Lima. Y es muy recomendado para entrenar para cualquier campeonato, en el exterior, sudamericano, mundial, ¿no? Acá en esta cancha puedes agarrar mucho nivel, mucho potencial, ¿no? El morro es una pista que tiene muy buen asfalto, que eso es muy bueno para el deporte, que la pista esté en óptimas condiciones como esta. El pavimento es muy bueno, aparte, hay buenas curvas. Tiene buena distancia, ¿no? Son dos kilómetros y medio que paramos, que es un circuito medianamente largo. Y, bueno, la principal ventaja del morro es que es un circuito sinuoso, ¿no? Que te permite practicar muchas curvas. Y también hay curvas cerradas que te permite hacer drift o maniobras para poder entrar a la curva. Así que es una bajada completa. Eso es lo bueno, ¿no? Que es completa. El downhill con skate no es tan sencillo como parece. Requiere práctica y técnica. Y también algo de sangre fría, además de trajes especiales. Es un deporte en el que el Perú ya está entre los mejores del continente. Fuera de Lima, bueno, tenemos la ventaja de tener un país con sierra. Y en toda la sierra peruana tenemos unas pistas increíbles, ¿no? Larguísimas. Entre ellas, bueno, en Cusco tenemos muy buenas pistas. En Tarma también, donde fue el Mundial hace poco, hay excelentes circuitos. Y, bueno, en toda la sierra tenemos un montón de pistas, muchas que están por explorar todavía. Así que tenemos muy buen material acá en Perú para el downhill. Listo. Ahora más downhill en el mismo escenario, pero con bicicletas. Lo veo un muy buen circuito. Tiene el tiempo reglamentario que un circuito debería tener, que es arriba de los dos minutos. Y tiene diferentes obstáculos que lo hacen muy bueno. Tiene dificultades, pero, o sea, es para principiantes y para expertos y para todos. Todos pueden bajar el morro. Cada vez se ha estado mejorando el circuito. Mucho más gente, muchos más corredores que vienen acá a correr. Y realmente es muy bueno. Claro, todos están invitados. Toda la gente que quiere montar bicicleta, todos pueden venir acá todos los fines de semana. Se llena de todos los ciclistas que quieren venir. El Morro es el lugar más accesible de todos para hacer este deporte. El Morro es el lugar más accesible de todos. Estamos mirando Chorrillos con otros ojos, así que síganos, nos vamos de pesca. En la zona de los huertos de Villa, a un lado de los pantanos, conocimos este sitio llamado La Isla. Su dueño, Federico Meyer, nos cuenta que él tenía este terreno y un día le vino la idea. Conservar las aguas del humedal, haciendo un lugar de observación de aves y creando la primera escuela de pesca del país. La naturaleza le ponía todo a la mano y él la aprovechó. Porque es increíble, o sea, como tú dices, lima, cemento, está solamente a 5 o 10 minutos. Nada más. Todo el mundo viene y se impresiona. Nadie cree que hay un sitio así acá, tan cerca de la ciudad. Si tú miras, la carretera está a 500 metros. Nada más. ¿Qué oportunidad tiene alguien de sacar a pasear a sus hijos en una chalana en un sitio donde no te vas a ahogar? Porque acá no tenemos más de 50 centímetros de profundidad. Es tranquilo, controlado, pero no es artificial. No es artificial, es natural, hay vida y puedes salir a pasear. El lugar es precioso, está lleno de aves, que igual que el visitante que llega a la isla, tienen un buen lugar para relajarse. Y ahora vamos con Marcel a pescar. Él es pescador de toda la vida y aquí él es el instructor. ¿Estás salvo? ¿Estás serio, Marcelo? Antes la pesca deportiva era para pocas personas, pues los equipos eran caros, hoy no. Ahora quien quiere iniciarse en este mundo, ya tiene dónde. Los chicos que vienen con los padres generalmente porque buscan un poco de hacer actividades al aire libre, buscan eso, que alguien les diga, ahora tengo mi caña, mi carrete, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué cosa puedo hacer con mi caña y mi carrete? ¿Y este puede ser un primer paso para el futuro? ¿Duros, grandes pescadores? Así es, eso es lo que hacemos, ¿no? La gente viene acá, pesca sus primeras tilapias, hace sus pininos y ahora dice, ¿ahora dónde vamos? A la playa, a la sierra, a la selva, tenemos pues infinidad de sitios para pescar, ¿no? La pesca deportiva es deportiva, no es ir a hacer el mercado, no es ir a sacar 100 truchas o 200 truchas, no, es ir a sacar unas cuantas truchas, botar las más pequeñas, botar las más grandes, que la gente dice, no, las más grandes, las más grandes son las reproductoras. Entonces lo que hay que darse es con las intermedias y ojalá que no sean hembras, que sean machos. Y para eso necesitas la teoría, ¿no? O sea, no solamente es ir a pescar con tu caña, sino que necesitas esa información. Esa información. Son unas dos hectáreas de humedales, lagunas y pura naturaleza. Y además, la isla es el lugar para que los observadores de aves se diviertan sin tener que ir lejos. Estamos a un lado de los pantanos de Villa y por eso muchas aves tienen aquí su casa. Algunas, como la polla de agua, son propias del lugar. Y otras, como las gaviotas de Franklin, vienen volando desde otros continentes para pasar el verano aquí. Y usted, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Se imagina en Lima con menos de 100.000 habitantes? Pequeña, tranquila. Bueno, hubo una época en que Chorrillos era el extremo sur de la ciudad y toda esta zona, ¿qué cosa era? Eran haciendas, era campo, incluso la antigua Panamericana Sur pasaba por aquí. Y de todo eso, que seguro muchos de ustedes se acuerdan, solo ha quedado como un tesoro los pantanos de Villa, la única área natural protegida dentro de la capital.